Con el cuarto lleno de agua, Heimlich con recta pegada pierde el catcher, Jeremías y su velocidad le dan la carrera de la quiniela a los venados. ¡Trueno! ¡Que se va! ¡Se va y se fue! ¡Tremendo garrotazo de Antunilla en Sandy! ¡Cuadrangular! Y los venados están ganando ahora dos carreras por cero. ¡Le prendió la recta y se la puso a viajar! Allá va el disparo recta, Sánchez conecta, buena línea. ¡La perdió el jardinero! 3-0 van ganando los venados, Asael Sánchez llega. Hay nueve picheos con este que viene. Urba, línea de hit la bola. El primer imparable de Ricky Álvarez es para producir. 4-0 ganan los venados. Allá va el envío, línea por tercera, buena. Besando la raya de Cal. Ya anotó una. Ricky Álvarez, Jan Santi se paró en tercera. ¿Por qué se paró? Lo sacaron en home en la jugada del columpio. Picheo de Güey, línea del jefe. Ajustando de hit al derecho. A Cuevas lo mandan al plato. El tiro llega tarde y produce Saúl Soto. Se acercan los cañeros con un... Y un fly, el jardín izquierdo. ¡Trueno! Aquí suena la madera. Y se va de hit productor. Pero con Obregón bateó 171. Línea a la pelota. ¡Va por el hit! Viene otra carrera. Corte el tiro, Yochuan Hernández. Así que responde el italiano Elías Quijada. Allá va el picheo, batazo sólido y la metió entre dos. Callejón izquierdo central. Romero corriendo. Se quedó con la bola para un espectacular out 27. No pensé que le llegaba. ¡Qué velocidad tiene el cachanilla Romero! El juego termina. Juego y series son para los venados de Mazatlán. ¡Suscríbete al canal!